Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches a todos así fueron los últimos minutos de polinardo la ley lloraba mucho y se quejaba vecinos no hay un ayudaron amigos de noticias se sabe que los últimos momentos en su hogar de polinardo la ley fue algo terrible ya que en estos momentos la familia ni las autoridades quieren dar versión sobre este lamentable caso como todos sabemos que se quitó la vida es algo muy fuerte por eso los familiares no lo quieren decir lo que pasa mi noticia es que vecinos de la ciudad donde vive él en el barrio han comentado que horas o minutos antes de quitarse la vida polinardo la ley él lloraba mucho se quejaba dicen que pasó dos horas llorando pero ni un vecino se acercó a ayudarlo en sus últimos momentos y decirle que que tenía o tocarle la puerta de su casa dicen que fue algo que tenía algún problema no sabía qué estaba pasando con polinardo la ley ya que en el barrio que él vivía era muy conocido lamentablemente se van dando cuenta horas después que salen las noticias de colombia que pierde la vida se quita la vida en pocas palabras la noche de hoy jueves el barrio se encuentra consternado el barrio en estos momentos ha pronunciado que como se quitó la vida porque padecía de alguna depresión tenía algún problema económico que estaba pasando realmente con polinardo porque se quitó la vida bueno esto a mí noticias se ha hecho un revuelo la verdad que la abuela un influencer también colombiano fue quien dio la noticia destrozado que se ha ido uno de sus grandes colegas de trabajo polinardo la ley más adelante nosotros vamos a dejar más información al respecto de lo que está sucediendo yo soy enterarte con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo